PISOS ANDEX Los pisos de Autoro le permiten elegir una textura distinta y artesanal para su piso de madera, creando un ambiente sofisticado, singular y exclusivo. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en este espacio tan interesante y nosotros para cumplir con algo que te veníamos anticipando, veníamos prometiendo, que es demostrar en este 2015 más obras, más pisos colocados. Ya conoces prácticamente todos nuestros productos y ahora lo que queremos es mostrarte el producto colocado en obra. Y los chicos han hecho un trabajo muy interesante, así que te vamos a mostrar la instalación y cómo queda luego esta obra en particular, que quiero aprovechar el espacio para darle las gracias a sus dueños, los Levi. Se trata de un local muy importante, sobre todo conocido por las señoras de Tucumán. Es el local que se remodeló en 25 de mayo al 400, el local de Tucci, donde sus dueños y junto a su arquitecta, que es Virginia Aizmendi, eligieron un piso muy, muy atractivo. Yo ya te lo mostré, es uno de los principales expuestos en Casa Foa. Hablé bastante de este piso, una tabla muy importante, un tablón grande, un multiestrato tonalizado blanco, en donde acá vas a verlo en vivo y en directo, cómo fue la colocación y cómo quedó posteriormente este local que viste con este piso. Te lo mostramos. ¡Gracias! 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 Fijate en este ambiente de 200 metros cuadrados, cómo se luce este piso, que te vuelvo a comentar, se trata de un multiestrato de autor de 3 cuartos de pulgada de espesor por 8. Tiene un ancho de tabla muy importante, 18 centímetros y largos de tablas, más importante aún, de casi 2 metros de largo. Fijate en las terminaciones de los zócalos a tono del piso, zócalos laqueados que tenemos para ofrecer en estos casos, blanco, lavables. Fijate cómo luce con el diseño de todo lo que se ha hecho en el local, a tono del piso, a tono de los muebles, de sus paredes. Tiene toda la onda de lo moderno, de lo patinado, de la beta que no es uniforme. Fijate bien en los detalles de decoración y vas a ver cómo este piso le da importancia a todo lo que se eligió en este contexto de esta decoración de este local comercial. Bueno, espero que te haya gustado este programa y te esperamos como siempre, lo decimos, va a ser un gusto atenderte en Avenida Contija 407, de lunes a viernes, horario comercial y los sábados medio día. Te esperamos.